Días también de que el comandante Maduro haya proclamado como el 9 de marzo, el día del antiimperialismo. Nosotros estamos haciendo un ejercicio de hacer viva nuestra constitución. Esto más que firmar es reafirmar nuestra voluntad, nuestra expresión de que no le pedimos permiso a nadie para ser libre. Nuestra constitución, que fue en el momento donde el comandante Chávez nos enseñó en la corresponsabilidad que no necesariamente los hombres tienen que empuñar la espada para demostrar en cada momento la oportunidad que tenemos cada venezolano para defender la patria, sin distingo de clase, de clero y de posición. Los venezolanos podemos, empuñando un bolígrafo, y como hizo el comandante Chávez, envainó la espada en su momento y decidió irse a las calles. Recientemente el 26 de marzo celebramos la salida de Yare, del comandante, cuando envainó la espada y se hizo a la calle, y se fue con nosotros, empuñando la pluma, la pluma que nos dio la constitución, la pluma que nos dio el plan de la patria, la pluma que nos dio la alternativa olivariana, la pluma que nos dio el primer plan socialista.